Yo siempre arranco cada episodio de que hay detrás de con un suspiro porque eso es lo que me permite como soltar la energía y decir bueno ahora si vamos a hablar con todo, vamos a quitarnos los filtros, las caretas y descubrir lo que hay detrás de en cada episodio me acompaña un invitado de lujo, hoy ella es buena amiga, es comunicadora social, es mamá, es empresaria y es una mujer que se ha reinventado tantas veces que no es casualidad que a mi me haya pasado algo ayer que haya hecho cambiar por completo el tema que tenía preparado el día de hoy y es por eso que quiero hablar con mi amada Vanessa Carmona y descubrir que hay detrás de la comunicación efectiva ¿Qué hay detrás de? Hablar por Whatsapp Vanessa, bienvenida Mi amor, que honor, que honor estar contigo en este proyecto, que honor, mira les puedo decir que la energía de acá es tan, pero tan, pero tan maravillosa que yo estoy conectada, bueno yo siempre estoy conectada contigo de una manera muy especial y creo que hoy va a ser muy especial, los tiempos de Dios son perfectos y ya van a entender por qué El día de ayer, señores, bueno que esto es grabado y exactamente para ponerlos en contexto hace como una semana de cuando se lanzó este video, que fue mi ayer voy a hacer mi programa de televisión, el que hacía en EBTV planta en la que trabajé por cinco años y cuatro meses y antes de ir al aire a las seis y nueve, mi programa salía en vivo a las seis y media me envían un mensaje de Whatsapp agradeciéndome mi trabajo en la empresa y diciéndome que lamentablemente por reestructuración mi programa no seguía Esto se resume como fui despedido por Whatsapp y es por eso que quiero saber qué es lo que hay detrás de las conversaciones de Whatsapp y quiero saber hasta qué punto hemos perdido la sensibilidad humana y nos atrevemos a decir cualquier cosa por una plataforma de mensajería que es lo más impersonal del mundo Y aparte te voy a decir algo, una compañía pues que es reconocida que tienen una trayectoria que al menos es el reflejo que dan a través de una pantalla haber culminado un ciclo tan importante como lo es para ti porque no lo sabemos si para ellos lo era importante a través de una conversación de Whatsapp es... da mucho que pensar primero que todo, Diego, mi esposo siempre me lo dice cuidado con lo que escribes en Whatsapp porque tú no sabes la entonación que la otra persona está percibiendo ese mensaje muchas veces decimos algo la otra persona lo mal interpretó y se creó una gran historia pero me gusta de alguna manera porque hay veces que es necesario y no... y eso se presta a no tener más discusiones te digo algo te admiro porque a ti te despidieron a través de un mensaje de Whatsapp y usted fue a hacer su programa como un verdadero profesional claro y lo hice con todo el cariño del mundo y aprovecho para decir el mensaje fue escrito en un tono muy lindo yo no estoy diciendo que el mensaje haya sido en un tono incómodo pero te están despidiendo pero me estaban despidiendo una persona que le ha dado tanto a ese canal ojo, yo les digo y me pongo tan apasionada bueno, pero a Damaris cuánto no le dio a Telemundo y la votaron así o María Celeste es algo que pasa pero no porque pase tenemos que normalizarlo totalmente y eso es lo que yo quería hablar y de verdad yo no estoy en guerra con el canal al contrario estoy súper agradecido con los cinco años que viví allí con la experiencia, con todo el cariño que me dieron con el aprendizaje, con las personas que conocí pero esto puede servir como una reflexión para que todos revisemos nuestros procesos y nuestras maneras de comunicarnos nuestra forma de hablar y si tenemos una empresa o un emprendimiento cómo comunicarnos con las personas que trabajan con nosotros o con las personas que son nuestros clientes qué mensaje estamos dando totalmente a pesar de que tú no estás en guerra y sigo en el tema a ti te encanta la guerra, yo te conozco no, no es que me encanta la guerra sino que las cosas tienen que ser justas y yo conozco tu trabajo yo sé lo leal que tú eres y lo entregado que tú eres lo pasional que eres y bueno, cuando me comentas que de esta fue la manera obviamente, primero me duele que hayan salido de ti porque realmente tú tienes un valor muy importante el valor agregado que tú le das a ese canal que tiene una muy buena programación era importante lo que tú estabas haciendo ahí se estaba sintiendo esa evolución y la verdad es que siento que los que pierden son ellos pero independientemente de lo que sea no creo que definitivamente tenemos que ay bueno, si me despidieron por Whatsapp y ya y normalizar claro, internamente gracias a Dios Will es un tipo muy inteligente un tipo que se prepara que prepara su mente que prepara su espíritu que no suma guerras a sus vidas y por eso es que a lo mejor estés relajado pero imagínate que no imagínate que seas una persona que no está de la mano del tema espiritual que no sepa manejar sus emociones tú eres hoy deprimido en cama deprimido en cama o haciendo una guerra mediática mediática contra y al final uno también tiene sus herramientas y uno decide cómo utilizarlas pero ¿y cuándo? y cuándo pero sí creo que no podemos normalizar el perder la comunicación asertiva face to face a mí me han podido decir por un mensaje de Whatsapp no a las 6 y 9 sino a las 5 Willy puedes pasar 5 minutos por la oficina que necesitamos hablar contigo y a mí en 5 minutos sin mayor explicación me han podido decir lamentablemente viene una reestructuración a partir del lunes esto es algo yo quiero saber el chisme yo quiero saber qué hiciste porque eso no es de la nada no, yo te puedo leer mi respuesta no, yo quiero saber algo hiciste porque eso no puede haber sido de la nada ah, para que me votaran claro no vale votaron bueno, votaron o reestructura perdón votaron no reestructuraron la parrilla y la programación no sé a cómo porque es que no he tenido ninguna conversación pero hay una reestructuración y a partir de esa reestructuración pues hay mucha gente que no sigue trabajando en la empresa y es lamentable por mis compañeros pero también si eso es necesario para el crecimiento de la empresa se entiende cuando a mí me dicen eso a las 6 y 9 él me está contando este cuento y estamos echando este cuento porque a mí también me votaron en una ocasión y ya lo vamos a hablar y les voy a decir cómo lo manejé en ese momento el mensaje de verdad fue muy lindo y de hecho me dejaron abierta la posibilidad para hablar al día siguiente mañana podemos hablar pero bueno yo creo que no es necesario hablar ese mañana que es hoy que ya pasó para los que nos están viendo este al menos que bueno que quieran hablar conmigo en un futuro para un proyecto nuevo chévere lo hablamos pero hablar de lo que ya pasó ya no tiene mucho sentido no, el momento de hablar era ayer que te hubiesen avisado mira vamos a hablar no ahorita igual yo solo respondí ay caramba me agarraste de sorpresa ok igual el programa de hoy lo haré con todo el amor de siempre y en serio lo hice con todo el cariño del mundo lo hice con todo el cariño del mundo pero insisto no podemos agarrar el whatsapp para resolver los problemas te voy a decir algo Willy tú sabes que vele el lado positivo porque por ejemplo en mi caso cuando a mí me despiden de mi canal de mi bolita roja amada de Televen yo formaba parte del equipo de la bomba un equipo muy fuerte muy sólido con unos protagonistas bastante importantes todo el mundo todo el mundo ahí tenía un papel bastante importante que hacer yo era la paparazzi la que estaba en la calle yo era como como la base para ellos poder para ellos poder generar la noticia generar la noticia y las primicias las buscaba yo la reina del tubazo la reina del tubazo si me llamaban y yo era como fundamental ok más no indispensable obviamente y siempre me lo hacían saber y es difícil cuando te dicen mira no puedes formar parte más de nuestro equipo eres lo mejor que tenemos pero no puedes seguir formando parte de nuestro equipo porque teníamos un integrante de nuestro equipo que ojo que ya eso está sanado ya eso está perdonado y súper superado ustedes no se pueden imaginar lo que era trabajar en la bomba era muy pero muy fuerte si me imagino que tuvo que haber sido muy fuerte porque las personalidades de todos eran todos explosivos por eso se llamaba la bomba era demasiado difícil era espectacular ojo yo amaba a trabajar en la bomba pero era extremamente complicado gracias a Dios yo siempre estaba en la calle pocas veces estaba con los talentos pero yo sé que ahí habían cosas pasaban cosas y a mí cuando me sacan finalmente a mí me sacan porque realmente yo le estaba robando protagonismo a uno de los integrantes de la bomba que era el gordito José Gregorio que ahora es flaco además está guapísimo y yo decía Dios mío ¿cómo le puedo robar yo el protagonismo a quien lleva la batuta de este programa que tiene una personalidad tan particular que la gente lo ama ¿ok? ¿cómo puede sentir eso él por mí? y bueno y por ahí se desarrollaron cualquier cantidad de chismos ustedes se podrán imaginar y tanto fue el tema y tan indispensable era para ese equipo que después que me votaron me volvieron a llamar al tiempo yo estuve una temporada más una temporada más yo volví a la televisión este cuando en esa vuelta yo acepté la propuesta una vez porque yo amaba lo que hacía yo era muy apasionada y yo sé que era muy difícil lograr lo que yo lograba porque en mi caso lo que me hacía llegar al artista eran mis relaciones y eso no lo tenía nosotros vamos a saber qué hiciste pero luego ok porque si nos están viendo a través de mis plataformas a través de mi canal de YouTube o a través de mi podcast hasta acá esta parte de que hay detrás de pero si quieren disfrutar del episodio completo se van derechito a Pop Vision Plus donde pueden ver este podcast de arriba a abajo y además todo el contenido maravilloso que tiene la plataforma de Pop Vision Plus ¡Gracias!